Ahora vamos a hacer nuestros ejercicios de calentamiento vocal y de resonancia Para esto vamos a empezar con el siguiente sonido Recuerden que deben sentir las vibraciones en su nariz y en la frente El sonido de un zumbido Ahora vamos a hacerlo con el sonido de la ñ También vamos a practicar de nuevo con la m Recuerden que deben repetir cada sonido tres veces A continuación vamos a repetir la siguiente secuencia Recuerden que deben repetir esta secuencia tres veces Ahora vamos a repetir la siguiente secuencia haciendo pequeñas variaciones en nuestra entonación Ahora vamos a producir un glissando Recuerden que un glissando es ir de un tono grave a un tono agudo Vamos a practicar con los siguientes sonidos Recuerden que deben repetir cada ejercicio tres veces Recuerden que deben repetir cada ejercicio tres veces Ahora vamos a producir el sonido del zumbido en cuatro niveles de intensidad Uno confidencial, uno suave, uno conversacional y uno proyectado Vamos a comenzar Vamos a repetir el sonido del zumbido en cuatro niveles de intensidad Vamos a repetirlo tres veces Ahora vamos a repetir las siguientes palabras en los cuatro niveles de intensidad mencionados Confidencial, suave, conversacional y proyectado También debemos prolongar el sonido de la N, la L y la Ñ según correspondan las palabras Lo voy a hacer a continuación y ustedes lo van a repetir Vamos a empezar con la palabra niño Ahora practiquemos con la palabra leñador Vamos a hacer el mismo ejercicio con las siguientes palabras Mojada, ventana, ñame y mono Recuerden que debemos hacer tres repeticiones por cada palabra Para el siguiente ejercicio vamos a decir algunas frases prolongando el sonido de la L, M, N y Ñ Comencemos Un mono me mira El niño corre en la nieve El leñador recoge madera de pino La ventana está mojada La niñera maneja moto Recuerden que deben repetir cada frase tres veces Recuerden que deben repetir cada frase tres veces